Bien, hay muchas cosas muy importantes aquí para Celaya, y vamos a seguir trabajando, de veras, Celaya se merece todavía mucho más. Celaya ahorita, yo les podría decir, que se ha convertido en un municipio, en esta región, la Jabajío, en Guanajuato, y no más Guanajuato, en México, como una zona, de veras, de una, de una gran, de un gran dinamismo en el crecimiento económico a nivel estatal y a nivel nacional. Y me da mucho gusto, ¿eh? Y vienen más noticias, no puedo adelantarlas, pero vienen más noticias muy interesantes aquí para la región. Para nos las platicas. Con todo gusto, ya cuando estén ya bien amarradas, como Dios manda, para que las conozcan, para que no puedan decir, ah, nomás lo dijo ahí de discurso, ¿no? Oye, a ver, allá mis cuates, mis radioescuchas en Purísima, ¿qué dicen? Yo insisto, va a haber un, 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 una discusión de celos ahí con los amigos de Purísima. Hay mucho, mucho Miguel Marques en Celaya. No, bueno, yo te voy a decir una cosa. Este, yo sí creo que Celaya merece un impulso fuerte, decidido. Yo se lo quiero dejar aquí. Y lo estamos haciendo, ¿no? Empleos, infraestructura, educación. Claro. Ya empezó la universidad bicultural. Yo le agradezco mucho al municipio de Celaya, Ismael, que nos haya donado 20 hectáreas para hacer esta universidad grandota. Va a albergar a cerca de 5 mil chavos aquí en la región. Claro. El CETAC también, que esta es otra preparatoria, una institución de educación media superior nueva, aparte de los ECITEC. Ahorita que venía a San Miguel de Topán, estaban contentísimos. Contantísimos. Me decían, y fue de más de pasada. Dicen, oiga, ya tenemos 120 alumnos, pero el próximo año va a haber 5 grupos más encantados de la vida. Vamos a hacer de su nueva institución media superior, el Colegio Científico de Estudio Media Superior ahí en San Miguel de Topán. Como también ya lo tienen en el Rincón de Tamayo, que inauguramos el año pasado en Las Trojes, viene otro, hijo de no recuerdo qué colonia, otro de CITEC nuevo. La verdad, estamos apostando mucho en el tema de la educación y yo soy un convencido. Yo también, hasta en el tema turístico, ya Celaya empieza a figurar, ya los hoteles. Tu primer lugar, ¿no? Claro. Turismo de negocios. Yo veo de turismo de negocios, ya veo los hoteles aquí, muchos ya casi terminados, otros en obra negra. Me da gusto. Porque esto significa oportunidades para los helayenses. Me da mucho gusto. Entonces, no hay que bajar la guardia, ¿sí? Y a seguir siendo gente de trabajo, gente comprometida, pero sobre todo, Pepe, con los pies en la tierra. Saber que aquí estás de gobernador, es un rato, es un puestecito que te prestan y que el día de mañana te vas. Y que la mejor satisfacción que puedes dar es decirle a los ciudadanos, les ayudamos a mejorar su calidad de vida. Les ayudamos a que sean un poco más felices, ¿no? Y esa es mi misión, ese es mi trabajo, ese es mi compromiso aquí con Celaya y con Guanajuato. Pues qué gusto tenerte aquí, de verdad. No, Miguel, el contrario, Pepe. Muchísimas gracias, de verdad. Un saludo a todos, ¿eh? Como siempre, gracias, de verdad. Y bueno, pues vamos a una pausa comercial. Regresamos, tenemos más información.